Las voces detrás de Lilo y Stitch Los mosquitos se alimentan de primitivas formas de vida humanoide que habitan el planeta ¿Son inteligentes? No, pero son muy delicados Tanto que cada vez que un asteroide golpea su planeta, la vida tiene que comenzar de nuevo No me siento médico, pero sé que no hay mejor cura para una cara larga que un par de tablas y grandes olas ¿Qué dicen? Pues fue paralelo, o sea, Patti Palestino me empezaba a llamar a los castings en Spot Ya empezaba a tener ciertas grabaciones, no tan seguido, pero ya algunas Stitch, yo siempre pensé que lo lograría y luego apareciste tú Así que eres del espacio, ¿eh? ¿Les gusta el surf allá? Cálmese, Capitán Gantu, tal vez se pueda razonar con él Experimento 626 ¿Qué nos muestras de que entiende esto? Es una serie de sentimientos que manejas en una sola hora, que son risa, llanto, es maravilloso Como actriz yo creo que es una de las experiencias más bonitas que te puede pasar Y esta abominación es el triste producto de una mente torcida No tiene lugar aquí, Capitán Gantu ¿Incómodo? Oh, qué gustos El consejo te manda al exilio en un asteroide desierto Relájate, te gustará Hola, malditos insectos Aquí está Freezer diciéndoles Malditas abandijas Córtense bien Capitanazo Oye, el Capitanazo aquí está también para decirles que les manda muchos besitos triples Y no intentes nada Estos cañones siguen tu código genético No atacarán a nadie más que a ti Hasta hoy se ha visto resguardada en el techo amable de mi paciencia Pero no ignoraré su falta de empleo Ya me ha comprendido, Nani Máster Tú también aumenta tu colección con la nueva versión deluxe de figuras Masters of the Universe Son de Mattel Salvé al planeta un día Convencí a unos extraterrestres de que los mosquitos eran una especie en peligro Y respecto a su casa Tiene visión nocturna y mueve objetos tres mil veces su talla Con su instinto destruye todo lo que toca Se me fue metiendo el gusanito de estudiar arte dramático Y estudié arte dramático Y después estudié escenografía también En qué triste, patético y solitario planeta Mi monstruosidad fue soltada ¡Alto compañera! La tierra es como una reserva ecológica Ahí regeneramos la población de mosquitos Y esa especie, recuerde, está en peligro Hacer la voz de Jim Carrey y sus personajes es maravilloso Porque el tipo Cambia impresionantemente entre una cosa y otra Es lo máximo el tipo He determinado que esta situación es muy peligrosa Tranquilo, no le daré a ella Esa niña forma parte de la cadena alimenticia del mosquito ¡Ten! ¡Educate cuatro ojos! De veras, Lilo Es obviamente un mutante de algo raro ¡Tenemos que devolverlo! ¡Ya! ¡Dilo! Sé que tú ocasionaste esto ¿Dónde está Lilo? ¡Dilo! Sé que puedes hacerlo Que marcó mi vida profesional en el doblaje Porque la oportunidad de formar parte de un clásico de Disney De una película que después se convierte en clásico Que voy a hacer puré y luego voy a hornearte en un pastel Y se lo daré al trabajador social Y cuando diga, delicioso, ¿cuál es tu secreto? Le voy a decir Amor ¡Es pez! Si Pato come pez, sería una abominación Llegué tarde, por ir a la tienda, por mermelada Porque solo había ese, ese tonto atún Entonces véndeme y cómprate un conejo ¡Puta! ¡Se apaga! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sálvenme! ¡Aloja! Porque que te reconozcan por tu voz es, te reconocen por la cara Y es padre que te reconozcan Pero cuando te reconocen por la voz es mejor, ¿no? Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona Mi nombre es Stitch Es mi familia La encontré Estaba aquí Es chiquita Y rota Pero es buena My heart calls for heavenly Alone with your ecstasy My heart knows no remedy I don't know no remedy Es chiquita La sensación No drastic No cerca